Aquí vamos de vuelta, como andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, no sé, remisero Como andan mi estimadísimo primero, ¿verdad? Espectacular ahora ¿Ah? Pensé que iba, cuando moriste ahí ¿Estás vivo? Si, estás acá, prendiendo con el... Jeje, viste como soy yo, por eso me quedé calladito Vamos a la lata de comida, 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 un nivel viejo Y un montón de plata Si Justamente Bien, los diamantes de tu partida están A ver, quiero probar un tiro de este A ver si hay alguien en la ventana Si Quédate quietito Quédate quietito A tu casa Uhhh No, asesino Pega, pega A ver De la mira Oh, increíble Quédate quieto el loco de la mira ¿Corpeta orgullo? ¿Esta era la corpeta que venía? Sí Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a ver si está el loco de acompañarlo ¿Qué? 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 El hijo de su madre ¿El superhéroe? Después vamos a volver con Jorge Hmm Por cierto, si se calla el castor Se calla la vida ¿Qué? A ver, gasto Bueno A ver como se llama este Eh... Superhéroe Asesino A ver Ayer tenía un punto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La gritona? Pará que estoy... No puedo hacer nada Wow, ¿me quitaste el huelga en serio? ¿Cómo lo pegaste en la palda? ¿Qué fue la puta? ¿Está? ARAA Si se calla el castor, se calla la vida. La gente aquí en Henderson están terrorizados, saben lo mismo que nosotros, claramente no hay que parar de esto, el instituto militar y la ley de marcial y parte de la ciudad ha sido cuarentena, pero no parece que haya ayudado, la infección continúa a continuación. Ahí se va, mirá. Esta vez lo voy a quedar mirando. ¿Volvió? Vuelve el hijo de puta. ¿Qué era eso? ¿Qué hijo de mil puta que sos? ¿Vamos con Jorge o la base militar? La base militar está para arriba. Deja de juntar cosas. No, no, que bien. A ver Gaston. Plan perfecto. ¿Eso dónde está? Abajo de todo. Jorge. Bueno, vamos con... Con Georgie. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Un gritón! Ahí, adelante está. ¿En serio? No te va a morir. Que todavia. ¡Jajaja! ¡Te apunto! ¡Tu casa, hija de mil puta! Pero mirá, ¿de dónde me tiran las manos? ¿No me tiran las manos? ¿Qué es eso? ¡Adelfa! ¿Vale, señor? Vamos para abajo Tranquilo ¡Jorge de la selva! ¡Jorge de la selva! ¡Tu casa, hija de mil puta! Va manzana, ¿no? ¡Jajaja! ¡Dale, el cuchillazo! Encima le reme ¡Jajaja! ¡Jorge no está, eh! ¡Mmm! ¡Cómo no va a estar! ¿Por qué saqué a Andrew? ¿Por qué quitarle? Quiero decirle a Jorge ¡Jajaja! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Jajaja! ¿Sabes? Estabas fuera al momento correcto ¡Estaba empezando a preocuparse! ¡Entonces! ¡Claro para ti! ¡Plus lo que encontré en el seguro! ¡Si lo quieres! ¡Vamos a trabajar! ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡No! ¡Bien! ¡Si encuentras más diamantes, traeslos a mí! ¡Déselo! ¡Si encuentras más diamantes, traeslos a mí! ¡Mmm! ¿Vendiste los diamantes en serio, Raja? ¡Si! ¿Y hay que darle vuelo a hacer la misión? ¡Sí! ¿Pero cuántos quieres? ¡Hijo de puta! ¡No! Me parece que esto es continuo, ¿no? ¡Sí! ¡Nah! ¡Pero me da 49k diamantes y lo vendo por 900 y pico! ¡No! 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 ¿Para que eso es así? Oh, ya da 1500 ya Vamos muy tarde Qué bueno que nunca vendí los diamantes Bueno, no se llego Listo, me quedé sin diamantes Qué codicioso El dedito lo he tenido Qué codicioso Bueno, ¿Dónde vamos? ¿La base militar? A ver Gastón Misiones Para refugio seguro tenemos que volver al primer mapa Tendríamos que volver al primer mapa porque nos saltamos a varias zonas como el lugar minado No, no ¿Por qué es así? ¿Vamos a darle a Maggie la mala noticia? Sí, ahí está Habla con Kessler Ajá ¿Dónde es? Ah, no, también en otro mapa Bueno ¿Vamos? ¿Vamos a la base militar antes de irnos? Ya que estamos en este mapa ¿Hola? ¿Vamos? ¿Por qué no agarramos antes la de la base militar? Ahora otra vez limpia todo Con mi cuerpo encima Espero que volvamos por el camino y no haya nada Que todo esté muerto No esperes nada ¿Sabes que cuando peleamos algo se da lo contrario? Hasta la derecha vi uno con cuchillo en la mano, no quiero por lo dejo, ahí ya lo maté. ¡A tu casa hijo de puta! ¡Quimpe! ¡Sáquete! Espera, espera, vamos a desciendar a mi cuchillo. Mira, agarré el sombra. Ah, me lo llevo. ¿Dónde está acá? ¿No hay ningún gritón por la zona o no? La cabezona, ah, ja, ja. ¿Y todo esto de dónde salió? ¿Por qué no tira el arma? A veces pasa eso, no sé por qué. Pensé que era el único que tenía. No hay que siempre en la vez. ¿Y todo esto de dónde salió? No hay ningún gritón. ¿Qué pasa? ¿Te ganas esa ventana? ¿Vos estás vivo? No. Mirá, este está vivo acá pensando y si te acercas te abraza. Estoy seguro. Abracitos. No. Murió. Decapitado. Acá está Superman. Ah, no, este lo vendedor. Superman falso está más adelante. ¿Por acá se iba? Sí, por acá. Bueno. Pero mira todo lo que hay ahí. No, 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 no. ¡Molish! No crees que le venía un buen. Decime que no están mal las minas, por lo menos. Bueno, esta está mal. Pero las que limpiamos, ya las limpiamos, ¿no? Sí, en teoría, sí. Oh, oh, oh. Ay, dios mío. Es que la vi correr y dije acá pisaba una mina. La caeré por ahí. Bien ahí. Probando la electricidad. Las bolas. Las bolas. Esa es la base militar. En el exterior se ve bien. Los libros pueden ser decepidos. Si corro no veo nada, si corro no veo nada. 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 Estoy probando. ¿Me van a servir a Argentina? ¡Guau! Anda, espectacular. ¡Jaja! ¡Hija, puta! ¡Oh! ah, maté al de atrás sin querer jeje ehhh, what? ¿y mi hacha? no, esta no es ¿y esa? ¿qué fue eso? tiene el cuchillo por allá y explotó algo ¿te por la vez no agarraste un hacha verde? ¿eh? ¿con electrificación? ya tendría el grandote si, pero yo tengo un hacha verde igualmente no te moriste vos o sea, no lo puedo agarrar ¿y dónde está mi hacha? ya me están robando igual increíble ¿te seguro no la tiraste por allí? espera, a ver, seguro me la sacó del inventario capaz que agarraste con otro cuchillo o una pistola no, desapareció, pero bueno ya estoy acostumbrado a este juego de mierda ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿qué es lo que tenemos aquí? y esta me cambia por acá, ¿no? cañón por acá, por acá, mesa, abajo no me da una escupeta no la puedo agarrar ahora sí una escupeta de mierda, pero bueno pero acá abajo no se puede pasar por acá por acá por acá por acá ¿no? no se que acaba de pasar, pero bueno ¿que busquemos bombas? ¿que busquemos bombas? ¿que busquemos bombas? Una batería grande en una impresora, no sé por qué. ¿Esto? Bien. Regresa con Damien. Ojo, no necesito cinco más. ¿Qué cinco más? Para el logro. Listo. El viernes negro, día 13. Qué asesino. No sé qué hiciste, pero bueno. Tome, tenés que tomar 25 latitas de gaseosa de la máquina expendedora. Ah, pará. ¿Dónde está la expendedora? Ahí, ¿otra? ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? Acá está, en este rincón. Ah, mirá. Uh, pero me falta una cantidad. Yo creo que ya fui atomando desde el principio. Sí, lo que pasa es que yo me curo. Solo. No cuento. Por. ¿Eso qué? H-Bombero. No, ahí está ese. Pobre los riñones del vago. Ah, ¿por qué estás tomando? Sí. ¿Por qué estás tomando? Sí, vale. Algún día tengo que hacerlo. Ahí estoy. Ah, en aquella puerta. Bien, está ahí. A ver esto. Tengo un punto. Yo no sé en qué gasto los puntos. Yo puse un talento que baja la resistencia al usar armas de una mano y podés spamear aquí con el dedo y no te cansamos. Tengo un 45% menos de costa de resistencia. Ah, mejores precios para vender artículos. ¿Le está agarrando, boludo? No me olvidé, pone eso. Jejejeje. Y podías dar la vuelta al mostrador. No, no, pero justo estaba agarrando unas cosas y después apreté el botón. No está, Damián. Ah, está bien la salida. Bueno, y este está más obvio. Ya que estamos, Bendy. Ajá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. ¿En serio me acabas de desaparecer otra arma? Encima re choto para ver dónde se te cayó la arma boludo No, 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 o sea, le pegué al zombie y murió Pero desapareció del zombie Ay, la segunda ya en el día Cómo te voy a desinstalar con todo el placer Pero por qué es así ¿Qué más? Pero este le gana No, nada que ver boludo Este le gana pero creces Este juego Te está preparando para el próximo juego Que ya sabe cómo es Bueno, hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Eso sí ¿Qué desafío? Para ver el próximo juego Soy la alza A количество de Lo que reveló Oh, Hola. Voy a hablar con Damián. Voy a hablar con Damián. Take this schematic and these items, I'm sure you'll put them to good use. ¿No quisiera saber si fuésemos 4? Eh, te da un... no sé si un mod me parece. No, no sé si fuésemos. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó acá? ¿Te falta un arma? Bienvenida al club. ¿Qué viene agarrando todas las cosas? Una postal. ¿Qué tal? Había una lata de comida flotando en el aire. Y este juego está bien, por dios. Te morí, te morí, te morí, te morí. Bueno, vamos al viaje rápido acá. ¿Del cine? Supongo que en el cine están. ¿Para pronto? ¿Dónde se vuelve al cine? ¿Pesó? Vamos al cine. Vamos al viaje rápido. ¿Para volver a la otra zona? La cabezona. Jajaja. Vamos a subir al cine. Arriba. Y vamos a darle de come a la piba. Quiero más niveles. Hasta la delantina. Ah, primero vamos a buscar los diamantes. Están siempre. No fallan esos diamantes. A ver, ¿qué están? ¿Cuál es que tenemos aquí? Jajaja. ¿Aca? Un poquito, algo así. A ver Gaston. Bueno... ¿Qué si están muertos? ¿Qué si aún no hay militares? Bueno, vamos a ver acá. El tema... ¿De dónde estaba la mina esta? ¿Se acerque? Acá hay una. Esta es Maggie. Ah, le pegué en todo. Tengo malas noticias. No hay nadie que salga de la vida. Pueda Dios mirar sobre ellos. Por favor, toma esto. Muchas gracias por su ayuda. Está todo fríamente calculado. Ah, me gusta. Dice... tanto destructivo. No, no, no. Toma la droga, toma. Te junté mucho, chiqui-teji. Tanto destructivo. ¿Dónde estaba la mesa acá? ¿Ahí adentro estaba? Ah, abajo, eh. Ajá. ¿Por qué te lo han roto? ¿Por qué se rompe cuando lo mejorás? Tengo gasto, eh. Te morí, te... Que te lo han roto. Pero no me lo des a 99. Aunque sea, dámelo a 50%, entonces yo lo reparo. Pero gastar 99 por 1% para mejorarlo... Forro, juego de mierda, ¿no? Maldito, programador es feo. Jejeje. Lame. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Misiones, lección de historia. Es allá arriba. Ah, no, es en otra zona. Laboratorio de investigación. ¿Ahí tenemos ahí? A ver. Mira la bolsa de investigación. Supongo que será ahí. ¿Esto no había el teleport rápido al laboratorio? Eh, debería... Aldea, estación... Creo que no, eh. Lo que podemos ir... Es el puerto deportivo de Maric. Y ahí vamos a pie. Espera, ¿dónde está el laboratorio? Allá arriba a la derecha. Laboratorio de investigación. Sí. Podemos ir al puerto de Maric, ese. Deportivo. Ajá. Mira acá, ¿para dónde? ¿Para atrás? Deportivo de Maric. Te lo voy a dar. 000,000,000,000.000 Señor. Oh, mira. Evarca. ¡Muy bien! Ya lo voy a dar. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? Hay un explosivo Vamos de paseo Vamos a ignorar el gordo Si podemos Esquivo, esquivo No me ve A vos no te puedo ignorar Hay otro gordo Acá no era por acá Esto era para entrar ¿El camino que sale por allá arriba? Ah, por la montaña Ok, hay que dar toda la vuelta Porque hay una bruja montaña ¿Cómo era en esa cueva el laboratorio? No, no me acuerdo Uy, pero estamos re lejos El mapa No, esa cueva es cueva solitaria No, hay que ir por el camino Sí Dos mujeres un camino No, 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 no ¿Supo que hay en auto? ¿Acelerar? Sí ¿Acelerar que me pega? ¡Acelerar! ¡Por favor! ¡Jajaja! Eso pa' que era lindo perfecto el giro mira que aparcado esta que tiene un pulchito ay no, espero que no desaparezca mira que desapareció mi voz dame mi voz yo no fui dame mi voz yo no tengo ninguna voz, boludo yo no soy como vos que agarras las cosas, gine ay ya me robaron de onda que es esto, mira un martillo de basura de algún lado no, mi martillo vamos mal no este es el camino que viene eh, no hay una para acá arriba no, pero este es el de arriba bueno, ahora le entregamos este y vamos por ese camino porque hay un viaje rápido acá y no hay para llegar porque son unos verga interesante hola volví para hacer esto jeje hola hola es un mutagen es un mutagen los orsos deben haber sido expuestos a ello debes ser cuidado de evitar el mutagen ¿entendés? sí, toma esto tal vez tal vez te darás un uso para ello me cago 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 mis inventos normalmente proveen ser muy útil si basura electrónica y que todo 5 cartuchos de pistola paralizante pero anda lavate la ojete justo cuando la vendimos rompo todo por verga por verga bueno ahora ya solo tenemos la principal y este camino la mujer es un camino a ver voy yo que no pierdo nada no sé eh si podemos pasar por acá mmm para ahí si le disparamos nada yo la detecto con mi cuerpo acá hay un cabú canabú acá hay un tipo bueno vamos a ver vamos a ver Ahí tira, de roca diagonal al campamento ese, después te va todo pegadito por la pared y salta al árbol, hasta ahí es seguro, derecho hasta la caja, después pegadito a la pared, hasta el árbol. ¿Por qué suena tan fuerte? Está un poquito roto ese rubio. Acá adentro sigue habiendo. Ah, está en la caja, mirá justo. Acá, mirá. ¡Joder puta! ¿Qué hizo esto? Mina explosiva. ¿Grabación? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Sube por la escalera o no? Es seguro. Ah. Acá está la grabación por acá. Y acá el mod tiene que agarrarlo medio rambólico. Está ahí abajo. Como raro. Hay una base militar ahí, y si hay algún lugar que todavía está seguro, eso es probablemente. La lluvia ha sido estuvivenida. El poder está bajando y el río está empezando a caer. ¿Dónde está vos? Allá arriba. Bueno, quedate detrás. Me giró a la mierda, pero no morí. Tom parece fíjero. Y veo cómo los otros han recuperado. Falta otra. Tirate detrás. Es claramente una enfermedad de sangre. ¿Podría ser transmitido por mosquito? Quiero decir, ¿por qué sería diferente de Malaria o West Nile virus? Y si eso es verdad... Un puño americano. Me cago en mi madre. Ah, andala. Vete el ojite. Encima ahora volvé. Había una enredadera. Acá esta red de mierda. ¿Te imaginás alguna subiendo acá? Un explosivo que te abraza. Ah, pero anda de 10 el sonido. Mira la mina. Mira sonora. ¿De acá? ¿De acá por dónde? Ah, por acá. Está todo fríamente calculado. No. ¿No es cerveja ropa? Acá, no. Sí. Acá. 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 Ahora sí. ¿Cuál era este cine? Eh, si yo no quería ir a la red. Me hubiese dicho antes. A ver, los diamantes de siembre. Oh, están ahí. ¿Con quién hay que hablar? Portadora salvaje. Ah, sí. ¿Con quién hay que hablar? Con Sam. Acá está Sam. Portadora salvaje. Ok, también. ¿Qué? Eeeeh. ¿Qué? Pala de boom. Wow. Bueno, vamos a hablar. Ehm. 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 lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Ahora todavía debería confiar en tu ases? ¿Cierre lo que digas? No estoy tratando de hacer amigos, ¿verdad? Estoy tratando de nos dar de esta isla, todos nosotros. Y el hecho simple es que cuando Serpo llega aquí, no va a rescatar a estas personas. Él solo quiere ti. Y yo seré malo si me dejaré a todos los demás muertos, ¿entendiste? Y por eso estamos tomando el chopper de él. ¿Copper? ¿Qué chopper? ¿Quieres decir el que no sabe dónde estamos? La atención es la parte fácil. Solo tenemos que quemarar algo en la ropa. Algo que quemarra mucho fuego y es fácil de controlar. Si te preocupes de eso, y yo voy a cuidar del resto. Yo diré que quemarar esas ruedas y movas. Este lugar tiene que ser lleno de ellos. Es una buena idea. Especialmente porque significa que no tenemos que ir fuera y averiguar las cosas para quemar. Pero, tienes que convencer a Jacqueline de que nos quemar. Vas a hablar con ella. Ajá. ¡Ajá! Es que así ya se le va. Cuando le acepta la misión. Ajá. Uh, qué más rollo. Esa... Está hablando de drogas en el rollo. Mmmmm. Jacqueline. No, no. No, no. Es, digamos. no. No, no. Yagi-chan... ¿Y eso? Y se calla el castor, se calla la vida Esto pinta gorda ¡Nah! Prende fuego a los rollos Vamos a activar esto primero Por las deudas Y ya me las veo venir Tiene una pinta gorda ¿Dónde está? Ah, acá está Nada que ver ¿Cómo me iba a pensar eso? Ya había ¿Dónde está? No falta esto Ah, pero se apagan rápido Tienen que prenderlo cuando vienen No me digas No, que trucha entonces Bueno Vamos a prenderlo Ah, te digo No No, no 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 ¡Mmm! Pero del escenario... Yo lo muestro a la zona del escenario... ¿Por dónde? ¿Puedo bajar por acá? O hay que ir todo abajo... Hay que ir todo por abajo... Acá hay una misión abajo, ¿no? ¿Paris ese? Eh... Acá, ¿eh? Tiene que haber nadie con el coche Ah... Tú piensas que estás vendiendo... ¿Cómo osás pensar eso de mí? Después voy a vender... Jejejeje... 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 Ah, me quedé chido... Ven a visitarme antes de ir a la isla. Estoy muy agradecido por lo que has hecho. Eh... No. Vamos, vamos. Go, go, go. Sé que dije que iría con ti. Pero no puedo dejar de dejar este lugar. Ah, ¿y esto que estaban abajo? Estaban esperando los hijos de su madre. ¿Puedes seguir comiendo ahí? Es por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mmm. ¡Ja! Bien, no perdí nada. No me di que toca. ¡Oh, me lo que había encontrado, boludo! Y no vimos nada de esto. Pero nada de nuestro magnífico. Diamante. ¿Hay que buscar? ¿Y esto? ¡Oh, me lo voy! Ahí está el CID ¿Te imaginás estar al lado de la mesa? Había una PC acá pero no estaba al CID Por eso hay que poner en la PC el CID pero no sabrás a dónde va a estar ¿Te imaginás estar en la arbusto? A ver la mesa de reparación Aquí vamos ah si el chorrito jajaja eeeh wow, para encontrar el CD ahora encuentra el CD en música ahi esta que es eso, que es ese CD? mmmm, esta la veo venida prepara las cachas ah, ¿lo tengo encendido yo? quedo bien por favor que sea rock hijo de puta, que cuenta de que ha muerto a ver que es eso que es eso vale 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 Rap, rap, rap Dale, IQ Ahí va, rap y ala Si Vuelve el dejado encima, ¿viste? Corremos como nena Corremos Corremos El tema es dónde quedó mi... Acá está Creo que sí Mierda, le recamino, no te puedo creer ¿Cuál es el único? ¿Por qué damos toda la vuelta? ¿Por qué te seguí? No sé por qué me muestra el camino acá Pero si tenía que subir la escalera, boludo Me quedé sin escuchar el ramo, ¿no? Me falta un... ¿Un hacha? No, perdí un hacha Mira están todos arriba ahora Están los pibes No No Estoy perdiendo tres armas, no te preocupes Si no, en mi caso en realidad lo que hice fue... Tirarle un coche y después agarrarle la escopeta, pero bueno No... No la recuperé ¿Se viene de cena? Esperemos Y ahora salen los créditos fin Y ahora salen los créditos fin Espectacular, ¿eh? Le pegamos una hora de... De gameplay así, ¿eh? El capítulo No creo que este sea el final Mira cómo se va el hijo de puta Qué hijo de puta Tira Tira, 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 dale, dale, dale Dale güera Dale güera Dale güera Tira el coche porque... Se escucha el ruidito, así me gusta A tu casa, bien, 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 así me gusta Si, güera Nooo Bien Nooo Bien 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 ¡Vamos más allá! Sobrevue ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos a las bacterias! ¡Vamos a las bacterias! ¡Vamos a hacer el disparo! No veo aquel que lo están atacando. No, no agarres. Hay uno que lo están matando allá. Uy, recién empieza la horda encima. Vamos a ponernos el fusil. Acá es para usar armas. Yo creo que lo matan. Pero yo no elegí esa arma. Acá hay balas de todo. Mirá, hay misiles. Yo te voy a agarrar una bazooka. No, me sacó la bazooka. Que todos vimos que era mía. Ah, y para poner. Vaya boludo. ¿En serio? Fusil automático, escopeta débil. La roban la bazooka. No juego mal. ¿Por qué no avanza la horda? ¿Por qué eso es así? Gracias. ¿Vos sos? Eso, baje. Eso es lo que quería. ¿Vaya? Guau, boludo. La escopeta está rotísima cuando pega a Tritik. Boludo, es sin mano lo que pega a la escopeta. Uy, hay un corredor. Por favor, salió crítico. Ahora. Gracias. Por escucharme. Jesús. Por favor, asegúrate de ir. No lo que sobra. Mira, bien. No, no. No, no, no. Pero para nada. Cuéntame, garpar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Es un templo para poner el molotov ¿Y eso? ¡Tíralo! Me convirtió cuando estaba pegándole con la cosa Con la minibomb ¡Hijo de mil putas, boludo! Me volvió loco justo ¿El gritón no me quedó? ¡Buah! ¡Lo que le pega, boludo! ¿Vienen más gritones? ¿O qué son esos? ¡No, no! ¡Gragantote! ¡Matones, boludo! ¡El corredor encima! Bueno, matame nomás tranquilo ¡No! ¡Que agarré eso! ¡Ocho mil me sacan! ¡No! 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 ¡Agantilados! ¡No! ¡NoI! ¡No! 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 este te pone a cargar, ¿en serio? no hay más munición hicimos un corredor y volvió el I.T. ¿quién falta? ¿quién falta? última oleada, a ver si te activa esto de nuevo. me decía que lo era mínimo, pero no le dije no hay más munición 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 Recuérate, ahí está. Y un falta, un carrión. No, esta película es feo. Me empujan los NPCs, bueno, va, no puedo pegarle, alejate con su Dale, ilocutate, ahí está Jeje Muerto, falta uno Vamos a repute un poco Falta eso, ¿no? Listo Uff ¿Quieres usar el palito? ¿Querés jugar con otro palito? ¿Eh? Mmm ¿En serio? No, no, no ¿Es bueno, no? ¿Es bueno? ¿Es bien idea ir a la helicóptero? Parece que es muy malo ¿No? Bueno, se puede decir que todo por hoy. Hasta la próxima.